Malditos y malditas Y aquí termino Aquí termino Bendito Dios No hay tiempo para nada Hablando de Guatemala, verdad, que no tiene dientes Del volcán de Guatemala Si Ok, ya está grabando Si, ya está grabando Tómese su tiempo Tómese su tiempo para hacer el video Yo quiero decirle algo A ese pastor Que está hablando mal contra De los guatemaltecos Quiero decirle, no hay que alegrarlo Por algo que le esté pasando A nadie, porque dice La Sagrada Escritura que no tenemos Que alegrarlo, tenemos que Aclamar y no andar maldiciendo a nadie Porque dice la palabra de Dios Que ningún maldiciente Tiene parte en los reinos Del cielo, Jesús no Los ha enseñado a maldicir a nadie Nosotros no somos Jesús Nosotros no podemos hacer nada Lo que podemos hacer es Aclamar por la gente Para que la gente Se arrepienta Y puedan aceptar La palabra de Jesucristo Pero así como vas No puedes aún ni pedir ofrenda Porque el pueblo De Guatemala Te va a odiar Por tanto maldecir A los guatemaltecos No hay Y Dios te va a odiar Dios te va a Te va a Dice Que cualquiera Dice Cualquier pastor Aquí yo soy el buen pastor Dice Y cualquier pastor Dice Que desechara del rebaño De mis ovejas Yo también los separaré Dice Del rebaño De mis ovejas Dice Estás hablando mal Vos sigue adelante Pero con el Espíritu de Dios Porque Jesús no quiere A ningún maldiciente Allá no hay entrada Para ningún maldiciente Nosotros no somos Dios ¿Quién somos? Para maldecir gente Nosotros no mandamos a nadie Ahí es Jesús El que va a hacer la obra Con los que han quedado vivos Él va a remover su conciencia Y hay que predicarle El Evangelio De paz De amor Porque dice Si alguno dice Que tiene amor Para su hermano Para Dios Y aborrece a su hermano Dale su mentiroso Entonces Tenemos que tener amor Para los caídos Para todos los que no han aceptado A Jesús Tenemos que Decir Que aceiten A Cristo Jesús Porque sin la palabra de Dios Nada somos Pero por eso dice Jesús Que ningún maldiciente Tiene parte en los reinos del cielo No vas por el camino Verdadero de Dios Vas sin rienda Vas como que Que vos solo te mandas Pero si así vas Dios te está viendo Está viendo Todas tus Todos tus pensamientos Tu vocabulario que tienes Dios te lo está viendo No puedes lograr nada con eso Y usted cree Tienes que Tienes que Tienes que Querer a todo El pueblo guatemalteco Y hacerle el llamado Que aceiten su palabra Si Jesús mató brujos Mató brujos Pero a vos Que no te interese eso Lo que te interesa es Llamar al pueblo Que ha quedado vivo Y ahí se llama No le tiras ofrendas Porque no te están dando nada Porque si sos amable Te van a dar ofrendas Te van a ayudar Pero con ese vocabulario Que tener Nadie te va a ayudar Ni se van a acercar a vos Porque te van a tener miedo Entonces Hablales con mansedumbre Con la palabra de Dios Hablales con mansedumbre Dice Jesús Hablales con mansedumbre No les hables así Jesús se está diciendo No te lo estoy diciendo yo Porque todo el que le habla Grásticamente Al pueblo Al pueblo No está No está jalando gente Vas a jalar gente Con el Espíritu de Dios Vas a jalar multitudes De niños Jóvenes y ancianos Y como son muy Tienes un vocabulario Muy malo No jalar ni gente Entonces ¿Quién te va a ayudar así? Nadie te puede ayudar La ofrenda No es pedida A las personas La ofrenda Jesús sabe Si te la ha ganado O no te la ha ganado Porque dirás Tengo tantos años De haber aceptado a Jesús Y de ser pastor Pero si te estás portando mal Con el pueblo Nada vas a hacer Ahí estás perdiendo Con Jesús Ya vas perdiendo Es aquí Yo soy el buen pastor Dice Jesús Y nadie Por hacer las cosas Si no es por mí Entonces Dice la palabra de Dios Yo soy el alfa Y la omega Principio Y fin Y fin Y todas las cosas Y yo soy el alfa Y yo soy el alfa